¡No! Señor, que la voz de tu gloria la ilumine hacia el paraíso, acepta este cordero, arrastrado por la azul que vienes acá, y acógenos del paraíso, y en tu ser humano ha venido a tus hijos. ¡No! ¡No, no, 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 no. No, 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 no Pero yo tenía una decisión. El entrenamiento... ...y las misiones... ...me casi me mató. Pero al menos me dejó la mente de todo. Si me olvidaba lo que sucedió esa noche... ...el dolor... ... incluso por un segundo... ...a esta vez... ...puede ser diferente. Debe ser. Si me dijiste, Yankee... ...¿Por qué te llegaste a este lugar horrible? ...el que nunca vi. Debesar a buscar a alguien. A esa alguien debe ser muy importante. El presidente me dio las autoridades... ...el que lo haga. ¿Que dijeron? Debería ser... ...cualquieres buscar a alguien. . Bueno, quizás lo hiciste. Tienes un sentido extraño. Voy a dejarlo en un pequeño secreto. Justo entre nosotros. Mucha gente se ha perdido aquí. Y ha sido así durante un tiempo. Bueno, debería ser solo un día en la oficina, ¿no? Hmm. Bueno, la semana le buscaba una buscada. Probablemente te harás lo mejor para me ayudarlo. Creo que es todo. ¿Nature calls, eh? I'll be right back. Yeah. ¡Qué frío! ¿Te has bebido el bar entero? ¿You smoke? Vaya sitio más tétrico. ¡Eh! ¿Hay alguien ahí? ¡Vaya sitio más tétrico! So much for helping me. ¿Cómo se puede ir? ¡Suscríbete al canal! 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 No hay gente aquí. Mi escuelo. Tengo que ir. Hablamos más tarde. Voy a salir de mi mismo. Tengo que ir. Tengo que ir. Tengo que ir. Tengo que ir. Un forastero. Tengo que ir. Tengo que ir. Tengo que ir. Tengo que ir. No hay gente. Tengo que ir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es tu nombre? Leon Quiet type, eh? Soy Luis Serra Supongo que tú, yo Beg the wrong a spot to vacation, eh? Hey! Stop it! Tú move, yo move And I'm beat up in office cities I can see Your thinking Bet you've been in spots like this before Huh? I guess You're here looking for Someone One more guess Maybe Some missing señorita Young girl Talk Now Alright Si Her chatter about moving, señorita Moving her Where? Who knows But Later Saw some men dragging someone To the old church Hanging with you Not healthy To the old church Is that To the proud church Hard wichtig Who knows I love As much of my To the chocolate Who knows Who knows ¡Suscríbete al canal!